¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Octavio, mejor conocido como Mr. Doctor. Soy médico especialista en medicina interna y el día de hoy les voy a contar mi experiencia con el refuerzo o booster de mi vacuna COVID-19. ¿Me dolió? ¿Cuáles fueron mis efectos secundarios? ¿Cuál fue la vacuna que me aplicaron? Además de resolverles las dudas más frecuentes acerca de la tercera dosis. Así que sin más, ¡bienvenidos! Bueno, en primer lugar los tengo que poner en contexto. Como saben, desde el inicio de la pandemia yo fui médico de primera línea en el área COVID. Entraba todos los días a atender a este grupo de pacientes. Pasando visita, cambiando indicaciones, intubando pacientes, revisándolos. Y después de todo un año, después de atravesar todo el 2020 lleno de coronavirus, por ahí de enero del 2021, en medio de la segunda ola, nos aplicaron la primera dosis de la vacuna COVID-19. Para ser exactos, fue el 13 de enero del 2021. Bueno, estoy a punto de modificarme mi ADN, pero estoy confiado en que la élite oscura haga todo lo que tenga que hacer. ¿Listo? ¿Es todo? Ya bien, no duele nada. Vacúnense. Al momento de aplicarme esa primera dosis de vacuna de Pfizer, no tuve ningún efecto secundario. Al menos no en las primeras horas. Ya que llegada a las 11 de la noche, justamente después de grabar, comencé con dolor en el brazo, escalofríos, náusea, vómito e incluso diarrea. Tanto fue así que terminé acudiendo a urgencias por la deshidratación tan importante que presenté. Desde las 2 de la mañana estuve con vómito y diarrea hasta las 5 de la mañana que llegué al hospital con taquicardia y febrícula. ¿Se acuerdan, amigos? Que terminamos de grabar y habíamos comido pizza. Pizza. Recuerdo aún y nos vinieron a dejar a la casa y ándale. Que empiezo... Ándale. En fin, ese día me lo tomé. Ya no fui al hospital en la tarde, pero a la mañana siguiente yo estaba, miren, como nuevo. La segunda dosis también obviamente fue de Pfizer. Y si bien se debe aplicar desde el día 21 después de la primera dosis, a nosotros nos la aplicaron el día 17 de febrero. Es decir, 5 semanas después. Y aquí hago un paréntesis para recordarles que no importa si el tiempo se alarga. Es decir, si no es exactamente al día 21 o al día 28 o al día 84 como marca la primera y segunda dosis dependiendo de su vacuna. Lo importante es que la reciban. Así que incluso podría ser mejor dejar pasar más tiempo entre la primera y la segunda dosis. Muchos en el hospital me preguntaron si estaba seguro de quererme poner la segunda dosis, ya que en la primera pues no me había ido muy bien. Y yo lo que les dije fue, no sean ridículos. Claro que sí estoy seguro de ponérmela. La protección de la vacuna es un beneficio mucho mayor a no vacunarse. Llegó el día de la segunda dosis y no les voy a mentir, la neta sí andaba con un poco de miedo, pero pues ya me formé en la fila y en lo que esperaba para la aplicación pasó por mi mente un estudio de esas fechas donde comparaban a personas que solamente tenían una dosis en comparación con aquellos que también solamente tenían una dosis de Pfizer pero que ya habían tenido COVID. En ese estudio se habían dado cuenta que la inmunidad era mayor en aquellos que habían tenido la infección. Y yo dije, si por alguna razón no me pusiera la segunda dosis, ya tendría inmunidad por la misma infección que tuve en noviembre del 2020. Es decir, contaría como mi segunda o primera dosis y esta primera dosis como la segunda. Pero obviamente, como les digo, no iba a dejar de ponerme la dosis que ya me correspondía. Pues ya sin darme cuenta avanzó la fila, la cual estaba muy larga. Pese a solamente ser personal del hospital, pues sí, había bastante gente. Pero llegué, me alzaron obviamente la manga, me aplicaron la vacuna y yo la neta esperaba algo muy parecido a la primera dosis. Y dije, a lo mejor pasa lo mismo, ¿no? En las primeras horas no siento nada y ya en la noche es cuando viene lo fuerte. Pero afortunadamente con la segunda dosis no pasó absolutamente nada. Literal nada, vamos, ni siquiera tuve dolor en el brazo. Incluso, también en la primera no hubo tanto dolor en el sitio de la aplicación. Los efectos secundarios aparecieron ya en la noche. Pero en la segunda no tuve ni siquiera dolor. Y pues nada, pasaron los meses y la verdad es que yo me sentí muy tranquilo, puesto que ya me sentía triplemente protegido por la infección de noviembre y por las dos vacunas de Pfizer. Continué obviamente con las medidas de protección y así pasaron los meses hasta que llegó agosto del 2021. Mes en el cual en el país comenzaron a vacunar a las personas de 30 a 40 años, es decir, mi grupo de edad. Pero para esas mismas fechas, no sé si se acuerdan, que fue cuando comenzó la tercera ola. ¿Se acuerdan que incluso todo esto comenzó de la tercera ola aquí en Puebla cuando 300 estudiantes de aquí de la ciudad y de otros estados se fueron de vacaciones a Cancún? Otro de los centros turísticos que presenta un repunte de contagios es Cancún-Quintana Roo, donde como le informamos, un grupo de 500 estudiantes de Puebla viajó para celebrar su graduación. En esas fechas fue cuando los jóvenes de todo el país fueron ahora las víctimas de esa tercera ola, ya que ellos no estaban vacunados, además de que se hacía presente la variante Delta. Las cosas para agosto se estaban poniendo nuevamente feas y aunque afortunadamente los grupos de 40, 50, 60 y 70 años y más ya estaban vacunados, aún así también se estaban infectando. Afortunadamente, estas personas vacunadas e infectadas no llegaban al hospital y no los otoraban. Sin embargo, sí, muchas de ellas llegaron a requerir oxígeno. Afortunadamente, gracias a su dosis única de vacuna o a su doble esquema, pues no se complicaron y no murieron, a diferencia de los jóvenes. La gran diferencia, insisto, le hicieron las vacunas. Y eso que, insisto, muchas de las personas tenían su esquema incompleto. A la par de todo esto, se empezaba a escuchar que en septiembre del 2021 se comenzaría en Estados Unidos a aplicarse una tercera dosis o una dosis de refuerzo, ya que aunque allá se habían vacunado con Pfizer, se estaban dando cuenta que su inmunidad bajaba al paso de 6 a 8 meses. Aquí en Estados Unidos van a ofrecer una tercera dosis a todos los que se han vacunado con Pfizer o con Moderna. Recomiendan ponérsela a los 8 meses de haber recibido la segunda. Claro, en ese momento vino a mi mente. Estás atendiendo muchos casos de COVID. Ya estamos en la tercera ola. Ya pasaron 6 meses de tu segunda dosis. Tú podrías infectarte. Así que con esto en mi mente, consideré seriamente aplicarme una tercera dosis de la vacuna. Sin embargo, también me pregunté. ¿Eso sería lo correcto? Y no me van a dejar mentir, amigos. ¿Se acuerdan que yo les dije, a lo mejor me pongo la vacuna? Y dije, no lo voy a hacer. Basta, ya, basta de estupideces, como diría Eva Rojas. Les cuento que cuando nos vacunaron como médicos, no nos dieron formalmente un comprobante de vacunación de las dos dosis. O al menos yo no recuerdo que nos hayan dado como les daban al resto de las personas. Por lo que tenía la posibilidad de irme a formar a la fila de los de 30 a 40 años para recibir una tercera dosis de vacuna como si fuera mi primera. Ya que, insisto, yo no estaba registrado en el sistema. De hecho, me metí a la página de mivacuna.gov y pude sacar mi folio. Y estaban vacunando acá cerca de la casa. Estaban en uno de los centros de vacunación. Estaban ahí. Y dije, ¿lo hago? No lo hago. Lo hago, no lo hago. Y entonces, otra vez, mi mente habló. Y me dijo, no seas ridículo. No te defraudes a ti mismo. No seas igual que esos maestros que teniendo cancino se fueron a vacunar. Se fueron a poner otra vacuna. No seas ridículo. Además, para ese momento, apenas se estaba dilucidando si la combinación de vacunas ofrecía una seguridad mayor y también mayor protección en comparación a solamente tener el esquema inicial. Ya que, en primer lugar, si me vacunaba en la fila de los 30 a 40, pues tenía que ser igual de Pfizer. Cosa que no sabía si realmente iba a suceder. Ya que estaban poniendo, en ese momento, estaban poniendo Sputnik, Pfizer, AstraZeneca, Sinovac. O sea, no era seguro que me fuera a tocar de la misma vacuna. E insisto, ahorita ya se pueden combinar y ya sabemos que no hay tanto problema. Pero en ese momento, la recomendación es que fuera la misma vacuna tu tercera dosis o tu dosis de refuerzo. En segundo lugar, pues no había, en ese momento, en agosto, les estoy hablando, fundamento científico de que realmente se pudieran combinar. A diferencia de ahorita, donde sí hay estudios científicos que comparan Moderna con Pfizer, Moderna con Johnson & Johnson, en ese momento todavía no estaba tan claro. Y número tres, pues el hecho de ser congruentes con lo que yo siempre les he dicho y con lo que hago en mi vida diaria. Así como les digo, hagan ejercicio, pues yo hago ejercicio. Coman verduras, yo como verduras. No toman refresco, no, tomen agua nada más. Hoy no hay café, hoy nada más hay agua. Pero siempre, siempre lo que les digo, yo lo hago. Entonces no iban a dar de ridículo poniéndome una tercera dosis, cuando en ese momento, en agosto del 2021, hace seis meses, no había fundamento. ¿Con qué cara los iba a mirar a los ojos? ¿Con qué cara? Díganme nada más ustedes. Así que por esto dejé pasar la oportunidad de ponerme en agosto esa tercera dosis. Poco a poco, en septiembre del 2021, en Estados Unidos empezaron a vacunar a los médicos y a personas con factores de riesgo para complicarse. Y esto, pues desde septiembre, octubre y desde ahí empezaron, ¿no? A médicos y personas de riesgo. Pero llegando noviembre fue cuando en Estados Unidos y obviamente la CDC, es decir, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, anunciaron que todas, ahora sí, todas las personas por arriba de 18 años, tras al menos seis meses de su segunda dosis o de su dosis inicial, requerían un refuerzo. Es decir, ya no nada más era para las personas que tenían riesgo de complicarse o que estaban en atención primaria a pacientes COVID. Ya, todas las personas por arriba de 18 años tenían y requerían una tercera dosis. Y aquí hago una pausa para explicar algunos detalles sobre esta tercera dosis o dosis de refuerzo. Una dosis de refuerzo o booster es una dosis extra que lo que hace es reforzar la inmunidad en forma periódica. Y esta se debe aplicar al menos a los seis meses o más después de haber recibido el esquema inicial. Como saben, hay vacunas que son de dosis única como Johnson & Johnson o CanSino. Por eso es más apropiado decir dosis de refuerzo o booster que tercera dosis. Porque si no, hay gente, hay gente que dice, ahí tengo mi primera de CanSino, tengo que tener una segunda para que ya tenga mi tercera dosis. No sean ridículos. Con las de CanSino y Johnson & Johnson ya cuentan como si tuvieran dos dosis. Y bueno, actualmente sabemos que esta dosis de refuerzo no es necesariamente a los seis meses. De hecho, una persona que tenga sus dos dosis de Pfizer, Moderna, Sputnik, AstraZeneca o Sinovac o su dosis única de CanSino o Johnson & Johnson se siguen considerando completamente vacunado aunque no tenga su dosis de refuerzo. Justamente por esta situación, yo también dije en su momento, no pasa nada, sigo teniendo inmunidad. No le voy a quitar la oportunidad a alguien más de que se vacune. Pues así pasaron los meses y a inicios de diciembre del 2021 fue cuando a la par de que apareció esta nueva variante, la variante Omicron, también anunciaron aquí en México que se iba a aplicar, empezar a aplicar la tercera dosis o dosis de refuerzo a las personas por arriba de 60 años. Y que independientemente del esquema inicial, la vacuna a aplicarse sería AstraZeneca. Y aquí es justamente donde muchas personas comenzaron a conflictuarse y a preguntarse. A ver, hace un par de meses nos están diciendo que no combinemos vacunas y ahora nos dicen que nos van a poner AstraZeneca independientemente del esquema inicial. Sin embargo, lo que la gente no entendía es que no se deberían de combinar vacunas cuando el esquema inicial fuera de dos dosis. Es decir, tu primera dosis tenía que ser de Pfizer y la segunda de Pfizer. No hacer las ridiculeses de decir, tengo Pfizer y ahora me voy a poner Sputnik o tengo Sinovac y ahora me voy a poner AstraZeneca. No, las dos dosis, el esquema inicial tiene que ser de la misma vacuna. Sin embargo, la dosis de refuerzo, ya sea tercera dosis o segunda dosis en el caso de Johnson & Johnson o CanSino, ahí sí puede variar. Ah, y si bien de acuerdo a la CDC en Estados Unidos, las únicas vacunas que cuentan con estudios que avalen dosis de refuerzo son Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, ya que son las vacunas utilizadas en ese país, la recomendación de aplicar un refuerzo de vacuna distinta, de marca distinta, sigue aplicando para el resto de las vacunas. La recomendación es que si bien te puedes poner la dosis de refuerzo de la misma marca, lo ideal para generar mayor inmunidad es que esta dosis de refuerzo sea distinta. Por ejemplo, si tienes dos de Pfizer, la tercera puede ser de Moderna o Johnson & Johnson. Si tienes dos de Moderna, que la tercera sea de Pfizer o de Johnson & Johnson. O si tienes la dosis única de Johnson & Johnson, la dosis de refuerzo puede ser de Pfizer o Moderna, únicamente una de las dos dosis. Y si bien la recomendación es que tu dosis de refuerzo sea distinta y que no importa con qué vacuna, hay un estudio que ha demostrado que hay mayor inmunidad en aquellos que tenían las dos primeras de Pfizer y la tercera era aplicada de Moderna. O viceversa, que tenían dos de Moderna y que la tercera se la aplicaban de Pfizer. Es decir, este estudio siguió demostrando mayor inmunidad cuando la combinación se daba entre vacunas de ARN mensajero. Pero ustedes estarán diciendo, ¿y qué pasa con el resto de las vacunas con las que tenemos aquí en México? ¿Hay estudios que comparen, por ejemplo, Sinovac con AstraZeneca, Sputnik con Pfizer, CanSino con Moderna? La realidad es que hasta la fecha de hoy no lo hay. No hay un metaanálisis que compare estas combinaciones con un esquema inicial de dos dosis con una tercera diferente. Sin embargo, es lógico pensar, tomando como base la inmunología elemental, que aunque el esquema inicial de vacunación sea distinto al del refuerzo, se seguirá viendo un beneficio en la inmunidad. A ver, supongamos que organizamos una fiesta. Se compran 20 kilos de tortillas de cierta marca. Sin embargo, al paso de 6 horas, esas tortillas se van acabando y requerimos 10 kilos más. Pero la tortillería donde originalmente compramos esos 20 kilos, ahora está cerrada. Obviamente ustedes dirán, no importa de dónde se compren, lo importante es que tengamos esos 10 kilos más para el resto de la fiesta. Lo mismo pasa con la dosis de refuerzo. No importa de qué marca sea, igual va a funcionar. Incluso, también es lógico pensar que podría incluso tener mayor beneficio estimular de diferente manera al sistema inmunológico. Les pongo otro ejemplo. Imaginemos que tenemos a una persona que hace ejercicio 4 veces por semana. Sin embargo, ahora tendrá que hacerlo 6 veces por semana. Tiene la opción de que las otras 2 veces también sean del mismo gimnasio. O bien, que haga un deporte distinto. Es lógico que la persona, independientemente del tipo de ejercicio que haga, esté teniendo resultados en su salud. Pero va a ser mucho mejor si combina dos tipos de actividad física. Lo mismo ocurre con las vacunas. Amigos, apenas son dos años de esta pandemia, pero la ciencia ha dado pasos agigantados. Tanto es así que ya tenemos vacunas para esta enfermedad mortal. Démosle tiempo a que poco a poco se nos demuestre de forma tangible que no importa la marca, que lo importante es la vacunación. Dicho lo anterior, entonces entenderán que para mí me daba exactamente lo mismo cuál fuera la vacuna que me fueran a poner. Lo que yo quería ya era mi tercera dosis. Con mayor razón cuando ya hay evidencia de que es necesaria y segura. Y más porque ya estábamos entrando con la nueva variante Omicron y ya se viene la cuarta ola. Pues nada, acabó el 2021 y la verdad yo no veía para cuándo fueron a aplicarnos las dosis de refuerzo al personal médico. De hecho, yo no había escuchado que fuéramos a estar como prioridad. Aunque otros países, como ya vimos desde septiembre, se la habían aplicado en Estados Unidos. Incluso llegué a pensar en irme a Estados Unidos a aplicarme allá la dosis extra. Sin embargo, el día de hoy, 4 de enero del 2021, al terminar de hacer ejercicio hoy por la mañana, veo que en el grupo de WhatsApp del Hospital Mac y de Torres Médicas Angelópolis estaban poniendo la dosis de refuerzo en un centro de salud muy cerca del hospital. Así que sin pensarlo, me fui a mi casa, bueno, me vine a la casa por los papeles y de ahí pues me dirigí al centro de salud. El cual no les iba a decir cuál era, pero lo voy a decir porque me trataron muy bien. Es el César de Tlaxcalancingo que está acá muy cerca en Cholula. Digo que todos se portaron muy bien y rapiditos, ¿eh? O sea, menos de 30 minutos me tardé en lo que ya entré, entregué mis papeles. Más me tardé en las computadoras imprimiendo mi certificado. Yo me sorprendí. Ven que en la segunda les dije que me tardé un buen ahí en la fila del IMSS. Aquí miren, rapidito como el pilingüe. Pues bueno, ya llegué y me puse a buscar el comprobante de domicilio, mi CUR, mi cédula profesional para comprobar que soy médico. Pero lo que me faltaba era mi comprobante de segunda dosis. Y yo, ¿qué? 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 Porque en ese momento fue cuando me cayó el 20 de que, como les había dicho hace un momento, pues ahí en el IMSS y a los médicos cuando nos vacunaron hace un año, no nos habían dado ningún documento que avalara nuestras dos dosis de Pfizer en el IMSS. Y dije, chale, no me van a querer vacunar. Y después pensé, pero tengo un video de YouTube donde narro y demuestro que me vacunaron. A lo mejor eso me lo toman como evidencia de que sí tengo mi esquema inicial. La neta, bien sangrón, yo todavía después pensé. Dije, pues llego y les digo, soy Mr. Doctor, me bajo el cubrebocas y ya. O sea, ¿saben que yo promovo vacunas? ¡Vacunenme! No ando de ridículo. Pues pues dije, no, no me van a... No, no, no. No seas ridículo. Crees que todo el mundo te va a conocer. Pero bueno, obviamente eso no iba a funcionar. Así que sin nada que perder, me metí a Google y puse comprobante de segunda dosis para médicos. Y ¡pum, amigos! Me manda a la página oficial de mi vacuna.gov. Y ahí me pide mi curr y mi correo y que me van enviando mi código QR donde venían las fechas de mis dos vacunas anteriores. Así que si ustedes son médicos y no tienen su comprobante, nada más métanle mivacuna.gov. Y ahí le dan click y les pide su curr y su correo y les mandan su comprobante por si no lo tienen. Y oye, lo hicimos, Comodora de la Exploradora. Lo hicimos muy bien. ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Sí! Pues ya tenía todas las esferas del dragón listas para poder invocar ahora sí mi tercera dosis. Muy bien, tengo todo listo. ¡Sal de ahí, Shen Long y concédeme mi deseo! Ya tenía mi comprobante de domicilio, mi cédula de profesión. Ya tenía todo. Todo lo tenía. Y pues ya estaba terminando de arreglar las cosas y dije, seguramente va a haber muchos carros. Mejor me voy en taxi. Además, me queda muy cerca. Así que pues ya saqué mi celular y lo pedí. La neta es que también llegó muy rápido el taxi. Porque apenas eran las 12 del día. Me subí y pues de ahí me dirigí al CESA de Tlaxcalan 5. A mi llegada había varias personas del área de la salud formadas. Sin embargo, como les digo, todo fue súper rápido. Ahí a la entrada había dos señoritas pidiendo los documentos y revisándolos. Y una vez que comprobaban que cumplía con todo, pues me pasaron con una enfermera para que me registrara. Entré y todos me recibieron súper bien. Incluso ya cuando me pasaron al cubículo para ponerme la vacuna, pues ahí fue donde las enfermeras se dieron cuenta que era la enfermera Lolo. Y primero me dijeron, hay que hacer un TikTok. Y ya luego les dije, no, venga, vamos a hacer el video. Porque ahí fue cuando se prendió el 20. Vamos a hacer un video contando mi experiencia. Y ya, ay Lolo, queremos salir. No, doctor. ¿No? ¿No? Y pues nada, llegó entonces el momento en el cual yo volvería a enfrentarme a la vacuna de COVID. Pero esta vez no sería Pfizer, sino más bien AstraZeneca. Adelante con las imágenes. Ahí está, ahí está. ¿Lulu? ¿Ahorita va a venir a vacunar? No, 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 no. No, no, no. A ver. Me escuché también. Me descubro. Lo va a censurar, ¿verdad? ¿Eh? ¿Lo va a censurar? No. Dale, dale. La de Fraser no sentí. Ah, no, no, en la primera sí sentí. Y la neta, a diferencia de las dos primeras dosis de Pfizer que había recibido un año antes, en donde, pues les digo, no había sentido ni siquiera dolor al momento. En esta, en la de AstraZeneca, inmediatamente que me la aplicaron, sentí muchísimo calor en el sitio de la punción. Además de que sentí el brazo muy duro, lo sentía como pesado. Y les digo, lo sentía así caliente, como cuando te quema, o sea, literal, como cuando te cae agua caliente que estás bañando y que te quema, así sentía. Así lo sentía. Y aquí se preguntaron nuevamente, pese a que ya se los había explicado, ¿hay evidencia de que combinar las dos primeras dosis de Pfizer con una tercera de AstraZeneca funcione? La respuesta es que formalmente no, no hay ningún estudio. Sin embargo, insisto, claro que ponerme una dosis de refuerzo genera mucho más inmunidad. Incluso, aunque hasta la fecha no haya un estudio formal, un metanálisis o al menos un ensayo clínico fase 3, hay algunos ensayos que han mezclado la primera dosis de Astra con la segunda de Pfizer y se dieron cuenta que había mayor inmunidad en comparación con las dos de Astra solitas. Así que insisto, si tienen la oportunidad de ponerse su dosis de refuerzo, aplíquensela. No importa de qué marca sea. De todos modos, todos estos artículos que les estoy mencionando se los voy a dejar en la caja de descripción para que le den clic y documenten lo que les estoy diciendo. Ah, y eso sí, insisto, lo importante es que, eso sí, las dos primeras sí sean de la misma marca y ya la tercera puede ser de distinta marca. Y cuando hablo de las dos primeras me refiero a las vacunas que son de dos dosis, CanSino y Johnson y Johnson, esa dosis única cuenta como dos. Es un necio. Entonces dijiste que me tengo que poner CanSino. Y la tercera, ¿entonces la segunda de CanSino o la segunda...? No sean ridículos. O sea, aparte me preguntan, ¿ya les he contado un buen...? Tengo videos hablando de cada cosa en particular y necios vuelven la pregunta. Son buenos ni siquiera para investigar en YouTube. O sea, ya no les pido que agarren un libro, ya nada más vean videos. Pero bueno, de todos modos aquí hago un paréntesis para explicarles y recordarles que la vacuna de Pfizer como la de Moderna son vacunas de ARN mensajero. Es decir, toman un pedacito de la secuencia genética del virus para introducirla y nosotros generemos la proteína Spike y con ello se generen también anticuerpos que nos protejan simulando como si hubiéramos pasado por la enfermedad de COVID. En el caso de la vacuna de AstraZeneca, que también es de dos dosis, es una vacuna de virus vector. Es decir, toma el adenovirus y lo hace pasar como coronavirus para que también dentro de nosotros generemos inmunidad. Bueno, pues les sigo contando. Me ponen la vacuna y ya después de eso me salgo al área donde es observación para que me vigilen unos minutos y vean que no me salga un tercer brazo o un ojo iluminati. Adelante con las imágenes. ¿Cuál ojo iluminati? Es más bien para ver que no tuviera efectos secundarios. Los cuales, les repito, al momento de la aplicación de la vacuna sientes, puedes sentir calor, tumefacción, es decir, el brazo duro, te duele el sitio de la aplicación, se puede incluso hinchar un poco y eso ocurre en las primeras horas. Además de que también puede haber dolor de cabeza, náusea, cansancio, diarrea, malestar general, pero es importante que aquí entiendan algo. Los efectos secundarios de las vacunas aparecen en las primeras 24 horas y duran máximo 72 horas. Es decir, como en mi caso, cuando me pusieron la de Pfizer, no me apareció inmediatamente, pero me aparecieron a las 12 horas, pero no duraron más de 24. Insisto, pueden durar máximo hasta tres días, porque es muy común que me pregunten también en mis redes sociales. Mister Doctor, me puse hoy la vacuna, pero una semana después empecé con fiebre. ¿Será por la vacuna? Y no sean ridículos, ¿cómo va a ser por la vacuna si ya pasó una semana? Entonces, no. Los aparecen en las primeras 24 horas y duran máximo 72 horas. Pero bueno, en mi caso, tras nueve horas de que me aplicaron la vacuna, porque les digo, hoy 4 de enero, me la aplicaron a las 12 del día, son ya las 10 y media de la noche. Yo no siento nada, solamente siento un poquito pesado los brazos, pero no tuve fiebre, no tuve dolor de cabeza, no tuve náusea, nada. Solamente en general un poco más cansado, pero hasta ahí. O sea, no hay tanto problema, tanto es así, que por eso estoy grabando aquí el video. Insisto, lo único que siento es pesadez en ambos brazos. Y digo ambos brazos porque justamente en ese momento, ahí en la explanada, también estaban poniendo la vacuna de la influenza. Y dije, de aquí soy. Así que sin más, también en ese momento, no más que en el otro brazo, me puse la vacuna de la influenza. Adelante, adelante con las imágenes. Sí, amigos, así como lo vieron, hoy me puse las dos vacunas, COVID e influenza. Y con esto respondo a la pregunta que también siempre me hacen. ¿Me puedo poner la vacuna de la influenza el mismo día que de la de COVID? La respuesta es sí, ya se los he dicho miles de veces. Te la puedes poner el mismo día, te la puedes poner al día siguiente, te la puedes poner un día antes, te la puedes poner cualquier día. No importa porque ninguna de las dos interfiere con la otra. Pues nada, me pusieron ya las dos vacunas, me quedé ahí otros 10 minutos y ya, me dijeron te puedes salir y tan tan. Regresé aquí a la casa, me puse a comer, escribí el video que ahorita les estoy platicando. Y la neta es que hasta este momento, insisto, me siento bastante bien. Solo un poco cansado, pero creo que también influyó en que hoy en la mañana hice mucho ejercicio. Me tocó pierna. Después de tanta pierna y pavo y todo de Navidad, hoy me tocó pierna. Y estoy muy contento por varios motivos. El primero, pues es que ya tengo mis tres dosis. El segundo es que la verdad fue mucho muy rápido la forma en la cual se llevó el trámite de la vacunación. Les digo, a lo mucho fueron 30 minutos. Y el tercero, porque toda la gente, de verdad eso también me sorprendió mucho, toda la gente se portó sumamente buena onda ahí en el César de Tlaxcalancingo y también muy bien por el Hospital Maqué. ¿Y eso qué? No estoy haciendo promoción ni nada, de verdad que lo digo de corazón. Ya saben que en este canal no buscamos quedar bien con nadie, decimos las cosas como son. Ahora, algo más que vale la pena aclarar antes de pasar a las preguntas que ustedes me hicieron en Instagram, es que la vacuna de COVID como la de la influenza no hacen efecto luego, luego. Es decir, para ver el beneficio de la inmunidad deben pasar al menos dos semanas para que ésta se genere. Y aún así, pese a haber pasado las dos semanas, hay que seguir utilizando el cubrebocas, ventilar los lugares y guardar la sana distancia. Así que no se confíen, las vacunas salvan vidas, pero no nos hacen inmortales. Ahora sí, vamos con las preguntas. Las cuales, por cierto, me mandaron por Instagram. Si ustedes no me siguen en Instagram, no sé qué están esperando, ahí siempre les pregunto y para que salgan aquí como estos 18 muchachitos que van a salir el día de hoy. Alex Garra 93 nos pregunta Hola hermoso, ¿puede repetir cuántos días después del alta me puedo vacunar? Muy buena pregunta. Si tú tuviste ya COVID-19 y estás vacunado, el periodo de incubación solamente son 5 días. Si bien antes en los cuadros leves se recomendaba que el aislamiento fuera por 10 días, eso fue hasta antes de las vacunas. Hoy por hoy se sabe que una persona con un esquema completo de vacunación, aunque no tenga la tercera dosis, solamente necesita 5 días de aislamiento. Es decir, si tú la pasaste súper bien, al día quinto después de haber tenido COVID, de haber iniciado con tus síntomas, puedes ponerte tu vacuna de refuerzo. Ahora, si lo que me estás preguntando es tu segunda dosis, ahí sí espérate 10 días. Y si de plano no te has puesto ninguna vacuna contra COVID-19, ahí también espérate 10 días después de haber iniciado con tus síntomas. Cintia-018 nos pregunta, ¿es muy necesario ponerse una buena vacuna como Pfizer? Me encanta, me encanta, porque ustedes creen que las vacunas es como ir al tianguis, así como... Yo creo que necesitaría una buena sala, un buen comedor. ¿Es necesario un buen comedor para desayunar? Pues no, con que tengas de comer es más que suficiente. Lo mismo, no importa si tu dosis de refuerzo no es de Pfizer o no es de una vacuna de RNA mensajero como Pfizer o Moderna. Lo importante es que te pongas tu refuerzo al menos seis meses después. Si pasa más tiempo, tampoco pasa nada. Pero todas las vacunas funcionan, así que vacúnense, pónganse su refuerzo. Siguiente pregunta. Adi Black, hola, buen día. ¿Qué tal sale la vacuna moderna? Les digo que parece esto como tianguis. ¿Qué tal saldrá el jitomate bola? ¿Sí servirá la cebolla? Pues si no estamos en el tianguis, amigo. ¿Qué tal buena saldrá? Como si cre... No, no, a veces creo que ustedes creen que la ciencia es como de... Pues como que un día a alguien se le ocurrió hacer vacunas. ¿Qué tal buena saldrá? Todo esto tiene fundamento científico. Todo esto son años de investigación. Y cuando digo años, es porque les digo, si bien las vacunas se crearon en dos años, esta plataforma de RNA mensajero surgió desde el año 2000. No es algo nuevo. Entonces, la vacuna moderna es una excelente vacuna. Si tuviéramos que comparar, incluso como ya lo hemos mostrado y como lo dije hace un momento en el video, lo ideal es que tu tercera dosis sea de una vacuna de RNA mensajero. Entonces, todos los beneficios y toda la magia de la vacuna de Pfizer también aplica para la vacuna de Moderna. Entonces, es una excelente opción. Y lo digo por los maestros, que ahorita voy a hablar de ellos. Primero, ¡ay! La de Cancino, que quién sabe qué. Antes se quejaban que por qué no les daban una súper vacuna. Y ahora que les van a poner la de Moderna, ¡necio! O sea, por todo friegan y friegan. ¡Vacunense! Que no les importe con cuál vacuna. Y si no han visto el video, véanlo, lo saqué ayer. Siguiente pregunta, Juanis-02, si me apliqué Janssen, ¿cuál sería la del refuerzo? La respuesta es cualquiera. Si me preguntas cuál tiene más fundamento científico, idealmente Moderna o Pfizer. Pero si te ponen otra de Johnson, te ponen una de Sputnik, te ponen AstraZeneca, no importa. Tú vacúnate. Siguiente pregunta, y hermoso pregunta, ¿qué piensas sobre la cuarta dosis que aprobaron en Israel? Es mucho, es poco, es necesario, no es lo que tú creas, no es lo que yo crea, es lo que dice la ciencia. La realidad es que yo en este momento desconozco si haya algún artículo, algún ensayo clínico que haya comparado personas con tres dosis en comparación con cuatro dosis. Sin embargo, leía ayer o hoy, me hicieron la pregunta en Twitter de... ¿Hasta cuándo se va a completar el esquema de vacunas? ¿Hasta cuándo ya se van a quedar contentos de vacunarnos? A ver amigos, desde el 2009 que existe la influenza, año con año se pone la vacuna de la influenza. Y de hecho no es necesario cada año por año, es más bien temporada por temporada. Por ejemplo, yo la vacuna de influenza, la previa me la puse en noviembre del 2020. Me la puse hasta este noviembre, hasta ahorita 2022, pero es por la temporada. Recuerden que la temporada de influenza va de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Entonces, en esta misma temporada te la puedes poner. Hay personas que se la ponen, por ejemplo, en enero y se la vuelven a poner en noviembre, en menos de un año. Entonces, no importa. Muy probablemente la vacuna de COVID-19 va a pasar lo mismo que la de influenza. Como los virus van cambiando, van teniendo variantes, se tiene que poner año con año. Entonces, no sean ridículos, por favor, vacúnense. ¿Qué les quita? Es que son muchas vacunas. Ah, pero no son muchos vasos de refresco, ¿verdad? No son muchos kilos de tortillas. O sea, ridículos. No son muchas roscas, no son muchos pedazos de rosca, ¿verdad? No son muchos vasos de atole. No sean ridículos, vacúnense las veces que sean necesarias. Y se los demostré hoy. Me puse dos vacunas al mismo tiempo. Para que no digan que, ay, tú nada más nos mandas. Ya se los estoy demostrando, ridículos. Y si Sanz dice, ¿Si tengo dos dosis de Pfizer, qué refuerzo se recomienda? Cualquiera, aunque pasen al menos seis meses. Si hubiera una ideal, sería moderna. En tu caso, sería moderna porque combinas dos vacunas de RN mensajero y la tercera es distinta a las dos primeras. Entonces, si tienes la posibilidad, que sea moderna. Si no, mírala, que te toque. Mitch Mouk pregunta, ¿Me puse Johnson & Johnson, después booster de Pfizer en noviembre del 2021? ¿Cuánto tiempo debo esperar para mi tercera vacuna? ¿Qué les digo? Hay gente ridícula. Que como nada más se puso una de Johnson & Johnson... Ah, pones una segunda dosis y ahora viene la tercera. Amiga, pues si no es aguinaldo, ¿pa' qué? Ya fui a la posada del 16, ahora voy a la del 18 y próximamente a la del 24 de la costada para juntar mis aguinaldos. Entonces, no, con la de Johnson & Johnson ya no te tenías que poner otra. Si te ibas a poner un refuerzo, como lo recomienda las guías de la CDC, era los dos meses e idealmente también de Johnson & Johnson. Pero bueno, te pusiste la de Pfizer, ya no necesitas una tercera dosis porque tú ya tienes tus tres dosis. La de Johnson & Johnson contaba como dosis y la de Pfizer como otra. No hay necesidad que te pongas otra vacuna. Ahora, las vacunas salvan vidas, pero también estar estimule, estimule, estimule al sistema inmunológico... ¡Ay, es que le dio Gilián Barre a mi hijo! ¡Ay, es que le dio miocarditis! ¡Ay, es que le dio una enfermedad autoinmune! Pues claro, tan estimule y estimule y estimule. Al sistema inmunológico, pues claro, se ataranta y por eso salen estas enfermedades. Entonces, no se anden ahí. Lo digo también por los maestros, ¿eh? Que ahorita que les van a aplicar Moderna, empiezan a decir... ¡Ay, me puse la de CanSino! Y después, cuando me tocó la de mi edad, me puse la de AstraZeneca. Y tuve la oportunidad, me puse la de Pfizer. Y ahora viene la de Moderna. Al rato no se anden quejando de... ¡Ay, me dio efectos secundarios la vacuna! Por ridículos, por ridículos. Siguiente pregunta. El Enacta dice... ¿Puedo hacer ejercicio pesado después de la vacuna? Pues inmediatamente no. La recomendación es que al menos dejes pasar 24 horas después de la aplicación de tu vacuna. Entonces, sí puedo hacer ejercicio, pero deja pasar 24 horas para descansar. Amelia Punto Contreras pregunta... Tengo 14 años. Le digo que los niños no siguen acá. Y ya me vacunaron con Pfizer. Muy bien, muy bien, eres mi ejemplo. ¿En seis meses me tienen que poner un refuerzo? Mira, no hay un fundamento científico que diga que en las personas por debajo de 18 años requieran un refuerzo. Pero lo lógico es que sí. Entonces, probablemente en seis meses estas recomendaciones cambien y sí sea necesario para ti ponerte un refuerzo. Entonces, yo te diría que sí. Aunque no hay un fundamento como tal, pero lo más seguro es que sí. Siguiente pregunta. Andrea-González30 pregunta... ¿Si se aplica la tercera dosis antes del tiempo dado según la vacuna aplicada, ¿tiene consecuencias? Pues la neta es que no. O sea, si te tocaba ponértela al sexto mes o al séptimo mes y te la pones al quinto o cuarto mes, pues tampoco pasa nada. Pero es como cuando te comes la torta antes del recreo. O sea, si ya vas a ir por tú. Como el ejemplo que les ponía. Tienes 20 kilos de tortillas y todavía te aguantan esos 20 kilos. Pero antes de que se acaben, ya fuiste por los otros 10 kilos, se te van a enfriar, amiga. O sea, pues como que medio se desaprovecha. Lo ideal es que sea a los seis meses o más tiempo. Siguiente pregunta. RB.carlos dice... Si un familiar se puso CanSino en mayo, ¿se puede poner esquema completo de Astra? Otros necios que quieren ponerse dos de Astra. El refuerzo es solamente con una sola de Astra, una sola de Pfizer, una sola de Moderna. No requieres ponerte las dos de Astra. Recuerden que la de CanSino por sí misma representa las dos dosis. Entonces, ponte la de Astra, pero seis meses después o la que te corresponda. Pero ¿para qué te quieres poner la de Astra si ya van a poner la de Moderna? Les digo que ustedes creen que estos son Pokémones o qué. Siguiente pregunta. El chico Zad nos dice... ¿Te puedes vacunar estando enfermo no precisamente de COVID? Pues la realidad es que sí. O sea, te puedes vacunar, no pasa nada. Sin embargo, tu sistema inmunológico no está al 100 para responder ante la inmunidad o al estímulo de la vacuna. Por eso también se recomienda que las personas no vayan crudas o que no tomen alcohol porque al ir crudas y borrachas, pues su sistema inmunológico no está al 100. Pero lo mismo pasa con una persona que vive con diabetes y que está descontrolada o con una persona con hipertensión descontrolada. Lo ideal es que vaya en sus óptimas condiciones para que amarre la vacuna y ahora sí se ve un efecto benéfico. Juan M. Arana nos pregunta... ¿Cuánto protege el esquema de AstraZeneca sin dosis de refuerzo contra Omicron? Muy buena pregunta, pero tampoco hay respuesta. En el caso específico, si solamente tengo dos de Astra, ¿qué tanto me protege contra Omicron? No lo sabemos, pero ahorita al final de este video les voy a dar una muy buena noticia con las vacunas y Omicron. Pero lo cierto es que sí va a estar protegido si te pones una tercera dosis. Entonces, hoy por hoy, todas las vacunas protegen contra Omicron, pero mucho más si tienes tu dosis de refuerzo. Luis Vicunac nos pregunta... ¿AstraZeneca protege bien ante las últimas variantes? La respuesta es sí, pero sirve más si tienes tu tercera dosis, como ya les dije. Itzel García 22 dice... Me vacuné con Sputnik. ¿La vacuna del refuerzo puede ser cualquiera? Soy de la población de 20 a 29 años. La respuesta es sí. Eso sí tienes que tener tus dos dosis de Sputnik, ¿no? Entonces, puedes ponerte... Si tienes las dos de Sputnik, las dos de Sinovac, las dos de AstraZeneca, te puedes poner tu refuerzo. Y, por ejemplo, en el caso de las de AstraZeneca... Oye, Doc, pero me estás diciendo que la tercera idealmente debe ser distinta. Idealmente, pero si tienes las dos de AstraZeneca y te ponen la tercera de AstraZeneca, pues ya es una dosis que también te va a proteger. Lo ideal es que fuera por otro caminito distinto en el cual se estimulara el sistema inmunológico. Pero, pues, también es un camino que ya se conoce. Entonces, vacúnate. No importa. No importa cuáles sean las dos primeras. Rey Mantequillo dice, ¿Puedo combinar AstraZeneca y Moderna? Sí, siempre y cuando las dos primeras sean de AstraZeneca y ya la de refuerzo sea de Moderna. Pau Hiku nos dice, estoy embarazada y me vacunaron con CanSino. Ahora dicen que será con Moderna. ¿Es seguro vacunarme? Por supuesto que sí. Lo que es inseguro es que te dé COVID estando embarazada. Eso sí es peligroso. Ya lo vimos con el ejemplo de Flurona, la que le dio COVID con influenza, que hay muchos, pero este caso reportado estaba embarazada y no estaba vacunada. Entonces, amiga, no importa. Ponte Moderna. De hecho, insisto, si tuviéramos que poner un ranking de cuáles son las mejores vacunas, Moderna está en el top. Siguiente. Dulce Alondra 20 dice, ¿Por qué AstraZeneca ha tenido más efectos secundarios? Pues no es que haya tenido más efectos secundarios. Probablemente es que se reportaron más en comparación con otras vacunas. Probablemente con Sinovac, con CanSino, con Pfizer también ocurrieron efectos secundarios, pero probablemente se reportaron más con AstraZeneca. No se preocupen, eso también es muy común de ¡Ay, tengo varices! No me irá a dar trombos por la AstraZeneca porque yo escuché que da trombos. Ahí, señora, da más trombos, su refresco y su torta de tamal, no sea ridícula. O sea, el sobrepeso, la obesidad, eso sí da trombos, el colesterol, los triglicéridos, la diabetes descontrolada. Entonces, no, si te toca ponerte AstraZeneca, pues póntela. Es que me va a dar trombos, es que fue por la vacuna que me dio trombos. Y le da un trago a su cóctel. O sea, ridícula, por favor, vacúnense. Diana C. Guerrero A. nos pregunta, me acabo de contagiar, ¿cuándo podré aplicarme el refuerzo? Como les digo, si ya estás vacunada, cinco días después de haber iniciado con tus síntomas. Si no estás vacunada, espérate diez días o acabando tu cuadro agudo. Siguiente pregunta, Mila García nos dice, mezclar Sinopharm por uno y Pfizer por dos ¿hace daño? No, lo que hace daño es la ignorancia y tu atrevimiento. O sea, no va a pasarles nada porque se pongan una de Pfizer y la segunda de, digo, una de Sinopharm y la segunda de Pfizer. Pero lo ideal es que las dos fueran de Sinopharm o de Sinopharm porque es lo que tiene evidencia científica y que la tercera fuera de Pfizer. Ahí sí no habría problema. De hecho, insisto, la tercera dosis idealmente debería ser de una vacuna ARN mensajero. Pero si a lo que tú te refieres, Mila, es que te pusiste una de Sinopharm y la segunda de Pfizer, ridícula. No te vienes a exponer acá. Ternura 68. ¿Ya te expusiste? ¿Eso quieres? Eso tienes. Bendiciones, la Pepo. A veces creo que soy como Ternura 68. Bendiciones, la Pepo. La Pepo siempre viene aquí queriendo llamar la atención. No sé cuál sea su fijación conmigo. ¿Eso quieres? Eso tienes. Likes si conoces a Ternura 68 de TikTok. Siguiente pregunta. Leslie Rojas Valle nos dice, ¿Ya se sabe por qué la vacuna altera el periodo menstrual o alguna hipótesis? Pues en general lo que se ha planteado es que al ser un proceso inflamatorio la vacunación no al modificar el sistema inmunológico pero al estimularlo lo que hace es que haya variaciones en el periodo menstrual. Entonces, muy seguramente posterior a la vacuna unos 2-3 meses esto mejore y tus ciclos vuelvan a la normalidad. Pues bien amigos, hasta aquí las preguntas. Lo único que me resta decirles e insistirles es vacúnense. No importa con cuál vacuna pero háganlo. Lo cierto es que sus dos primeras dosis insisto deben ser de la misma y en el caso de CanSino ya es un esquema completo. Aprovechen que su dosis de refuerzo en el caso de los maestros es Moderna, una vacuna de hernia mensajero que es insisto una de las que tienen mayor evidencia científica. Y la buena noticia que les dije hace un momento es que todas las vacunas funcionan y siguen protegiendo contra todas las variantes incluyendo Omicron pero sobre todo cuando tienen la tercera dosis o la dosis de refuerzo. Por eso, vacúnense. No le tengan miedo a la vacuna. Mejor ténganselo a COVID-19. Pues muy bien amigos esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios si ustedes ya tienen la tercera dosis si se la fueron a poner a Estados Unidos si ya se la pusieron a su mamá, a su abuelita. Déjenmelo todo en los comentarios. No, pues es que mi abuelita no quería la de AstraZeneca pero la obligamos, la amarramos de un brazo y la llevamos. No, pues que mi mamá es maestra y no quiere ahora ponérsela de Moderna. No, que mi mamá tiene CanSino. Todas sus preguntas aunque me enoje déjenme en los comentarios que se las estaré respondiendo esta hora. De igual forma compartan este video en todas sus redes sociales en Facebook así con su tía la que es maestra de mírame tú que de ahora que la de CanSino que la de compartan se lo en TikTok en WhatsApp en todos mándenlo como cadena de WhatsApp compartan este video para que todos sepan acerca de la tercera dosis a través de mi experiencia. Denle like, 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 like a este video. Síganme en todas mis redes sociales sigan a mis amigos Lufronia pero sobre todo síganme a mí en Instagram en donde hoy en punto de las nueve de la noche al término de este video estaré haciendo un Instagram Live respondiendo todas las preguntas que tengan o que hayan surgido a partir de este video. Así que ya saben nos vemos hoy en punto de las nueve de la noche por mi Instagram Live arroba MrDoctorOficial búsquenlo así, ponganle arroba MrDoctorOficial no les sale la primera pero ahí búsquenlo y le dan like que ya somos más de 200 mil así que ahí también síganme. Suscríbanse y activen las notificaciones que aquí en YouTube ya estamos casi a nada cada vez menos de los 2 millones así que suscríbanse y activen las notificaciones y lo más importante utilicen cubrebocas lávense constantemente las manos guarden su sana distancia ventilen los lugares y vacúnense cuando les corresponda y nos vemos hasta la próxima adiós pero qué tal amigos con estas cosas pero sí cuando llegué iba con mi cubrebocas entonces ya llegué me lo descubrí porque iba a desactivar mi celular para enseñarles una foto ay es Mr. Doctor ya les digo que primero querían les dije que les iba a mandar saludos en este video saludos no me dijeron sus nombres pero son enfermeras y trabajadores del CESA de Tlaxcalancingo muchas gracias por sus atenciones gracias muchas gracias por la vacunación fue todo muy rápido vengan a vacunarse